Ejejejeje Esta serie con la final de la Copa del Rey En directo, vale Día 19 de agosto a las 6 de la tarde Final de la Copa del Rey En directo, final de la serie Del modo carrera del Cádiz, vale Espero que haya quedado todo claro Y sin más, vamos al partido, vale El partido contra Zaragoza, partido en el que no jugamos la liga, vale Si gano este partido soy campeón de liga Así que, bueno, pues las cuentas son fáciles Nos vale ganar Y ganar, solo nos vale ganar Zaragoza para ser campeones En este partido, yo creo que en este episodio Vamos a ser campeones sí o sí Pero bueno, si somos campeones ya en este partido contra Zaragoza Mejor, no sé si la celebración del título Es ahora, si será el último partido de liga, lo veremos Ahora después, y Poco más, el libertador Zaragoza-Cádiz Partido que nos puede hacer Campeones de la liga En 2-3, vamos allá Uf, Álvaro García Que tira muy alto Que bien, ha entrado desde atrás Álvaro García Y marca El primer gol, el gol que nos puede dar La liga, tío El gol de la liga Es este que acaba de marcar Álvaro García ¿Dónde lo has tirado, crack? No, 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 es Barral Es Tienzal No, 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 es Barral A Tienzal están sacando a la 1-tarjeta Marca Belruiz en el córner Claro, es que el tirado de Barral ha sido tan malo Porque ha tocado en un defensa Córner Al área pequeña prácticamente No, ya Belruiz Que marca el segundo gol del partido Ahí está Somos Campeones de la liga No sé cómo se ha colado ahí El delantero de Zaragoza Con ese pase que le han dado Y en la última jugada De la primera parte Soriano Hace la parada de la serie Vaya Acabada la primera parte Con 0-2 Con una victoria de momento Por dos goles Es victoria que nos da la liga Victoria que nos da la liga Es que no hay más que decir Con este Resultado Con esta victoria Seríamos campeones Tienzal se ha lesionado No me gusta eso Espero que la lesión sea leve Y que podamos seguir disfrutando de él En este final de temporada Con los últimos partidos de liga Y sobre todo Sobre todo La final de copa, tío ¡Vamos! ¡Ahí está! Perfecto, tío La jugada entre Barral Y a Belruiz Y a Belruiz Que marca su primer gol Sí, porque el de antes Lo han dado en propia al defensa Así que ahora Sí Es su primer gol 0-3 Somos campeones Seguimos Vamos a ser campeones Ya está, tío Lo he dicho con el segundo gol Lo reafirmo ahora con el tercero Y lo reafirmaremos completamente Y será oficial Cuando acabe el partido Uff, se tira en plancha Y José Mari creo que ha sido Y casi marca el cuarto Uff, Salvi, tío Salvi Pensaba que iba a controlar mejor Pero es que ni siquiera lo ha controlado No, lo ha controlado Tira la vida en primeras Y se le ha ido mal Tío, es que Lo de este juego es impresionante Lo de este juego es impresionante A ver cuántos tiros ha tirado Zaragoza Dos tiros a la puerta ha tirado Uno en la última jugada De la primera parte Y esta que acaba de tirar Que ha metido por toda la escuadra Tío, ahí el gol Es que lo de este juego Es impresionante, tío Una llegada así Sin ningún peligro Que Sancare falla Le cae el balón a ese La pasa al otro Y la mete por toda la escuadra Tío, es que es impresionante Lo de la máquina, tío Tiene una efectividad De locura Madre mía Al final del partido Ha sido una locura Después del gol del Zaragoza Solo ha habido Pases fallados Y Controles malos Y Todo mal Después del gol del Zaragoza No se ha podido hacer nada En el partido En fin, da igual Íbamos ganando 0-3 Hemos acabado ganando 1-3 Pues ese gol Bastante discutible Y nada Pues 1-3 Somos campeones de liga Joder Me acabo de dar cuenta De que lo he pasado rápido Me acabo de dar cuenta De que lo he pasado rápido Igualmente no he visto yo Ninguna celebración Ni he visto nada Yo no he visto nada Yo no he visto ninguna celebración Ni he visto nada Cada vez campeón De la liga 1-2-3 Pero Es lo que digo Yo no he visto ninguna celebración Ni he visto nada La verdad es que no Igual es en el último partido De liga Vamos a pensar Que es en el último partido De liga Porque yo no he visto nada Así que es verdad Que lo he pasado rápido Se me ha olvidado Completamente Pero Yo Por lo que he visto Creo que no iba a pasar Nada Nada especial Como digo Será O No sé si será Pero bueno Puede que sea en el último partido De liga No lo sé No tengo ni idea Tienza fuera 3 semanas Vale Va a llegar al final de copa Pero es una baja importante Es una baja importante Sin duda La de Tienza Jugamos ahora contra Almería Entre semana Y No sé Jugaremos con los suplentes Podemos llegar a 100 puntos De hecho podemos superar Los 100 puntos Si ganamos en este partido Al Almería Eh ¿A qué le he dado tío? Le he dado que sustituya Automáticamente creo Bueno De todas formas No vamos a jugar con este equipo Vamos a jugar con los suplentes Pues por lo que habéis visto Tenemos este partido Entre semana Después tendremos Otro el próximo fin de semana Contra el Rayo Así que hay que hacer rotaciones Y poco más La verdad Juega Abdullah Juega Alex Fernández Y el resto Pues ya estáis viendo Quienes son No lo sé siempre tío Los suplentes Los suplentes de siempre Vamos contra Almería Vale Me gustaría ver La celebración de liga En serio Por favor Espero no haberme saltado A la celebración de liga Sin querer Y espero verla En el último partido Porque si no Va a ser un fail Absoluto Arenado oro De nuevo Jugamos fuera Y ya el siguiente partido Será el primero Que jugamos en casa Como campeones de liga Somos ya campeones Ya lo sabéis Y si ganamos este partido Superaremos Los 100 puntos en liga Es un golazo tío Es un golazo El juego de espaldas De carrillo Es espectacular tío Mira como controla Como se va De la defensa Tío Se da la vuelta Se va de la defensa La deja parada Dani Romera Y Dani Romera Que marca el primer gol De este partido Uff Madre mía Por favor El tiro de carrillo Por favor Que potencia Como ha ido al palo Ese tiro Yona Yona Que caza el rebote Tío Caza el rebote Menudo 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 golazo A ver No ha sido golazo Pero habría sido golazo El de carrillo El de carrillo Si entra es golazo Tío Esa potencia Con su pierna mala Brutal Acaba la primera parte Con 0-2 en el marcador Dos goles rápidos Que me hemos metido Con la importancia De carrillo Da la asistencia De primero Y provoca al segundo Con ese zurdazo Al palo Claro que si Claro que si Por favor La jugada de Johnny Carrillo Es espectacular Y Carrillo Que tiene que marcar su gol Es que tenía que marcar su gol Estaba haciendo un partidazo Con una asistencia Con el tiro al palo De antes Y ahora Marca su gol El tercero del partido Uff Moa Por favor Que tiro No se No se muy bien Que decir La verdad Es que esto es ya Lo típico Minutos finales del partido Llega El equipo De la máquina Una vez Y te mete Por las cuatro Es que ya Ya es lo típico Tiros de la Almería Hasta este momento A puerta 0 Vale No hay nada más que ver No hay nada más que ver Hasta este momento La Almería no había tirado a puerta Primer tirado a puerta Golazo a la escuadra Como el Zaragoza antes Y como otros tantos equipos En esta serie Ha acabado el partido Con 1-3 De nuevo De nuevo 1-3 Después de haber ganado antes Al Zaragoza Y nada Pues partidazo de Carrillo Han jugado dos blentes Han jugado Carrillo Y ha hecho un partidazo Tío Como de costumbre Un gol Una asistencia Y el otro gol Provocado prácticamente No con ese tiro al palo Que ha acabado marcando Yona Partidazo de Carrillo La verdad 1-3 victoria Frente a la Almería Y sumamos ya con esto 101 puntos Una locura Una maldita locura Tío Sumamos 101 puntos Quedan cuatro partidos de liga Y aún podemos sumar 113 113 es el máximo De puntos que podemos sumar Veis aquí los números 33 victorias Dos empates Y tres derrotas Es todo lo que tenemos 81 goles a favor Equipo más goleador 22 goles en contra Equipo menos goleado Es que Es normal que hayamos ganado la liga Es que hemos hecho una temporada Completamente increíble Y esto demuestra que al final Jugar contra la máquina Pues es esto La realidad de jugar Contra la máquina Es esta Al principio Pues me costaba Tenía que encontrar Una formación que me gustase Tenía que acostumbrarme A jugar contra la máquina Pero en el momento En el que te acostumbras Son po' victorias Tío Y la máquina No te va a ganar Y no podemos decir Que yo tenga el mejor equipo De segunda división Ni muchísimo menos No tengo el mejor equipo De segunda Pero Joder Al final Cuando te acostumbras A jugar en una dificultad Pues es lo que tiene Es lo que tiene Te acostumbras ya Y Lo ves todo más fácil Lo haces todo más fácil Y se ha demostrado A lo largo de la serie Empezamos perdiendo Empatando algunos partidos Y hemos llegado al punto De que lo ganamos todo Y de que estamos Con más de 100 puntos en liga Y vamos a acabar Con bastante más de 100 puntos en liga En fin Queríais un modo que rea jugando Este es el modo que rea jugando Y esta es la realidad De jugar partidos En modo carrera Pero bueno Habrá que seguir Ya quedan dos episodios Tampoco nos vamos a quejar aquí mucho Hablaremos sobre esto Seguramente en el directo Que En el final de la serie Vale, directo Vuelvo a recordarlo Domingo 19 de agosto A las 6 El final de la serie Y nada Vamos allá Vamos a este partido Contra el Rayo Vallecano Vale, quedan 4 partidos en liga Este va a ser el último Del episodio de hoy Jugar Alex Fernández Durante la lesión de Del señor Tienza Y poco más Vamos con nuestro 11 titular Vale, ya no vamos a hacer más cambios No vamos a hacer más pruebas No vamos a hacer nada más Este va a ser nuestro 11 titular Este va a ser el 11 titular En la final de copa A no ser que haya una lesión Y ya está, tío Los cambios sí que puede que varíen Porque hay varios jugadores Interesantes Como ya vimos Hay 4 jugadores Que podrían ser cambios Perfectamente En esa final de copa Y dependerá también Un poco de las circunstancias ¿No? De ese partido El estadio del medio Nuestro primer partido en casa Siendo campeones De liga Y vamos allá, tío Vamos a por la victoria Por otra victoria más En esta serie Cuando un equipo está motivado Le sale todo, tío Cuando un equipo está motivado Le sale todo, tío Me he metido con Salvi Desde la banda Por el medio Y ya está, tío He roto a la última defensa Que quedaba ahí Tiro raso Cruzado Y gol Tío Es así Cuando un equipo está motivado Le sale todo Y a nosotros ahora mismo Nos sale todo Cuando un equipo está motivado Le sale todo Vuelvo a repetir esa frase Porque el gol de José María Es espectacular Pero igual en otras circunstancias Pues no habría entrado Uy, Soriano salvando Claro que sí Álvaro García rompe aquí A que quiere, tío Álvaro García Jugador con más calidad del equipo Sin duda Rompe al que quiere Y marca gol, tío Marca al tercero del equipo Madre mía 3-0 Minuto 30 Lo que le está gozando al Rayo Buena jugada facilísima del Rayo Oye Muy fácil Muy fácil todo, ¿verdad? Sí Muy fácil todo No sé Los defensas están completamente dormidos No lo entiendo No entiendo del gol Pero bueno Marca el Rayo En su segunda llegada Y nada, tío Seguimos 3-1 Tampoco nos vamos aquí A preocupar mucho Acaba la primera parte Con 3-1 Como decía el Rayo Pues ha llegado dos veces Uno le ha parado Soriano Y la otra ha sido gol Nosotros pues estamos Teniendo el control absoluto del partido 3-1 de momento Y se pueden venir más Se pueden venir algunos más En la segunda parte Uf, barral, tío Pensaba que iba Que iba mejor, eh Pero aún así El tiro no ha sido mal Aunque haya salido Me vuelvo a abarcar El Rayo En la primera llegada Que tiene En la segunda parte Minuto 70 de partidos Primera llegada del Rayo En la segunda parte Gol Tío, es increíble, tío Es increíble Eh, en serio Me ha metido los dos Iguales con el pasecito De la muerte, tío Increíble En serio Completamente increíble Píllala Píllala Mercando y otro gol Ahora con el pasecito De la muerte, tío Menudo Menudo golazo De Moa, tío Cómo hace la bicicleta Rompe al defensa Y con su pierna Con la zurda ahí Por toda la escuadra Como los goles Que me meten a mí Que se jodan Uf, Moa, tío Casi marca otro gol Acaba el partido Con un 4-2 final Eh, se levantaba Y la afición a celebrar No, no, no sé Igual, igual Lo he quitado demasiado rápido No lo sé No, no, no sé Que iba a celebrar De todas formas Igual en la liga No, no sé No tengo ni idea Hemos ganado 4-2, tío Tengo la costumbre De pasarlo rápido Porque solo hay tonterías ¿No? Después del partido Pero no Eh, no sé En el último partido De la liga Así que intentaré acordarme De no quitarlo Por si acaso Por si celebramos la liga No lo sé En fin Ganamos 4-2 al Rayo Valle Cano Y subamos otra victoria más En esta liga 1-2-3 Que ya tenemos ganada Ya lo sabéis El Rayo Que ha metido 2 goles En 2 llegadas En 2 tiros a puerta Como habéis visto ahí antes Aunque creo que han sido 3 tiros Recuerdo una parada de Sotiano Pero bueno Que ha metido 2 goles ahí Con el pase de la muerte En 3 llegadas Eh, es así ¿Vale? Es así Parecía que teníamos el partido controlado Que iba a ser un buen partido Que estábamos 3-0 Y de repente El Rayo Pues ha puesto 3-2 Y ha molestado Ha molestado demasiado En fin Quedan 3 partidos de liga Queda la final de copa Que como ya He dicho durante el vídeo Será el domingo 19 de agosto A las 6 de la tarde El directo Con esa final de la copa de rey Frente a la real sociedad Y nada más ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós I run away I run away